con nosotros hasta el final dios nunca quiere que caigamos fuera de su gracia fuera de su vista fuera de su luz él nos ama como nosotros amamos a nuestro a lo que están cerca de nuestro corazón seguramente caerá la oscuridad vendrá la muerte él está delante de nosotros él está dentro de nosotros él está detrás de nosotros dios no quita lo que nos da él se quita él mismo su presencia su amor su cuidado pero regalo es nuestro nuevamente del padre a través de jesús ya sea en él susurro más silencioso en el silencio del sonido o en el grito de la guerra dios siempre nos has hecho saber que nos ama que está a nuestro alrededor que no está muerto todo el ser con todo el alma de dios se ha centrado en nosotros así como extrañamos a los que han fallecido y moramos en los recuerdos cuánto más siente dios especialmente si estamos vivos y nunca ha salido